El detalle más importante, coincidente en todas las biografías que investigué, fue que era un autor que era muy difícil que corrija sus textos, y cuando los corregía, él volvía a dejar el texto siempre original. Su forma de escribir tenía un estilo del cual empezaba a escribir por largas horas hasta casi prácticamente terminar sus libros, terminaba muy rápido sus obras. Elegí casualmente un extracto del libro El Mundo del Misterio Verde, que es el segundo libro de La Mansión del Pájaro Serpiente de Virgilio Rodríguez Macal. En el mundo del hombre blanco, del hombre de las ciudades, hay tanta serpiente, tanta naullaca y tanto tamagás como en la selva, con la diferencia de que la de las selvas son más francas y más lógicas. Hay tanto mico y tanto mono como en las selvas, con la diferencia de que los de la selva son menos ridículos, menos rudosos, menos fatuos y menos ruines de corazón. También dice que son tan escasos los nobles tigres en la selva como lo son en las ciudades, con la diferencia de que a los escasos tigres de las ciudades los atacan manadas de charcales y coyotes, mientras que el tigre de la selva tiene más oportunidad de defenderse noblemente y luchar en campos menos traidores. Virgilio Rodríguez Macal. Muchas gracias. Es una idea enorme. Quiero también agradecer no solamente a la feria, sino también a vos, Yami, por poder participar y tener una voz castellana para todos nuestros amigos y toda la gente que esté interesada en conocer todo el trabajo que se está haciendo con la palabra, sea donde sea. De esa forma yo voy a cerrar mi participación con un poema mío reciente que se llama Agua. Y dice así. Agua. El agua es invencible. Si le das fuego, flota en el aire, vence al frío como un bloque. Llamada mar, río, laguna, oasis de los sedientos. Destruye todo lo que la oprime. Su mamis, marea de la luna, nada puede con ella. Avanza, rompe con fuerza de ola, vence al hierro, toma todas las formas, cubre todo tu cuerpo. Somos solamente agua de ojos brilloso, sudor, lágrimas, sangre y saliva aguados por dentro, en aguas tuyas, en aguas mías. Y en todos esos ríos nuestros, el agua es invencible. Mi nombre es Edgardo Néstor Brites. Muchas gracias por dejarme participar en este importante evento. Gracias, Edgardo Néstor Brites, por su participación. Apreso a todos los artistas que ligan sus micrófonos y dejan abiertos, como pedir en nuestra reunión, por favor. Voy a dar continuidad aquí. Voy a destacar más una obra de Virgílio Rodrigues, que es Guayacán. Voy a destacar la historia de un hombre aventureiro, que a gente até comentó, que también es importante, que se adentra a la selva y penetra a la, parecida con la vida del autor. Esta historia, Voy a destacar, es más parecida, más próxima de la vida del autor Virgílio Rodrigues. Entonces, una historia muy importante, que él también habla de sí mismo. Voy a dar continuidad aquí con Fabiola Fabrícia, y yo peço a nuestra querida amiga María Otilia Marques Camilo, que deje el micrófono abierto, para que en seguida pueda llamarla. Y más una vez, retificando, como conversei en la reunión, peço a los artistas que deje el micrófono abierto, que en la hora de llamar, en seguida, por favor. Muchas gracias. Ahora, nuestra querida Fabiola Fabrícia. Hola. Hola. Quiero dejar aquí a mi saludación a todos. Hola. Quiero dejar aquí a mi saludación a todos y a todas. Y, primeramente, quiero agradecer a Jami y Alan Morales por el convite y por este proyecto maravilloso. Ya hablando del nuestro homenajeado, Virgílio Rodrigues, que ya fue hablado tanto, pero voy a dejar aquí a mi colaboración también. Además de escritor, él fue un jornalista y diplomata, muy premiado nacionalmente e internacionalmente. Y él se destaca por su rico conocimiento de la historia y geografía de la Mesoamérica y de Guatemala, que es su país de origen. Y sus romances traen referencias ambientales, del colorido de la selva guatemalteca. Y, como ya fue mencionado aquí por Jami y por algunos convidados a su obra, El mundo del misérico verde, yo quiero aquí ver un fragmento de esta obra, que nos dice lo siguiente. Como ya dicemos, por su tamaño, era a Icobolai, en verdad, la mayor de las serpentes venenosas. Había se tornado a rainha del bajo ventre de la selva, caçada apenas a noche, o al anoitecer, o al amanhecer, o al anoitecer. Ella tenía su casa sobre un enorme tronco podre. El sueño la vencía antes de llegar en casa, y ella dormía en algún matagal. Algunas veces, el índio iba a Nima, el río, donde él gustaba de nadar, deslizando su cuerpo rápidamente pelas aguas mornas. Él tomaba un breve banho de sol e imediatamente retomaba a su toca, de donde no via más nada, hasta el anoitecer. Y, haciendo una alusión a este fragmento, quiero recitar aquí una poesía de mi autoria, llamada Índia. O verde da mata, casta, ventila o cheiro da clorofila, cabelos esvoaçam pelo rosto, atrapalham a visão. A índia corre em direção ao nada, foge do mal, do homem, o suor deixa os rastros pelo caminho. A índia continua na luta, mas o medo transcende, a fé, ela encontra o vazio na vasta mata, a mesma que o homem de quem ela foge, mata. E é isso. Obrigada. Amigo, mostra o seu livro. Mostra o seu livro. Essa poesia que eu li é do meu livro, o meu segundo livro, Reflexões Poéticas, que é um livro que eu escrevi em parceria com um outro poeta, Antônio Lima Martins. É o meu segundo livro e foi lançado na Bienal de Brasil. Muito bem, Fabiola. É um prazer imenso recebê-la aqui, como sempre, falando mais um pouco da destacada obra, que eu já falei antes do Virgílio, que é negreiro, que a obra não foram publicados muitos exemplares, e deixar aqui bem apontuado isso, que ele deixou poucos exemplares.